En el día de hoy nos encontramos en el colegio Juan XXIII, donde los alumnos de sexto curso han hecho un trabajo en las clases de inglés. Estamos con la maestra, con la profesora de inglés, con Carmen. Buenas Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Es un trabajo que, como estamos viendo, consiste en la construcción con materiales, con caja, con cartón, de diferentes edificios y monumentos de Marchena, ¿no? Ajá, efectivamente. El proyecto se llama Marchena Town, que quiere decir el pueblo de Marchena, y entonces consiste en coger edificios emblemáticos de Marchena, o simplemente edificios que a ellos les han gustado, y con material reciclado lo han hecho. Y después, utilizando el vocabulario que sabemos y la gramática que tenemos y eso, lo han descrito, han descrito a los edificios, y este es el resultado. ¿Con qué objetivos hace esta actividad, Carmen? La primera es que conozcan su pueblo, que ya la conocen, pero además que lo conozcan en inglés, y que lo describan, es utilizar lo que hacemos, la gramática en función del uso de la lengua. Estamos estudiando inglés, entonces la aplican. ¿Cómo? Con su monumento, con su pueblo, y aquí lo tenemos. Tenemos el school, school, the fair, el police station, y bueno, tenemos una cosa nueva, que es el retirement house, que es el centro de día. Después tenemos la swimming pool, el sport center, y el arco de la rosa. Todo esto ha sido decisión de ellos mismos, los que han decidido qué edificios hacen, ¿no? Sí, sí, eso fue un proyecto al principio del curso, lo queríamos haber presentado en el segundo trimestre. Yo se lo planteé a ellos y les pareció la idea genial. Entonces, estuvimos escogiendo todos los edificios de Marchena, y ellos, cada grupo, se... Pues nosotros vamos a hacer este, nosotros vamos a hacer el otro, y así ellos fueron escogiendo. Yo les di libertad absoluta a la hora de crear el edificio. Uno lo han hecho fiel, como podéis ver aquí, este es fidedigno, otro le han puesto su creatividad, y así no ha salido, la verdad es que no ha salido un Marchena tan precioso. Además, cada uno lleva una descripción de qué es cada edificio, pero en inglés, ¿no? Sí, lleva una descripción de lo que es el edificio, dónde está situado, en qué consiste, siempre acoplando al vocabulario que saben, de sexto de primaria, pues lo han acoplado al edificio, como ahora podéis ver. Pues ahora vamos a hablar con ellos, que nos vayan contando cada uno el trabajo que han hecho, ¿vale? Y que nos vayan a explicar. Vamos a empezar por el Arco de la Rosa. A ver, ¿quiénes son el grupo que ha realizado el Arco de la Rosa? Pasa por aquí. ¿Quién va a hablar conmigo? Todos, ¿no? A ver, venga, contadme el proyecto que consiste y cómo lo habéis hecho. El proyecto consiste, pues hemos hecho el Arco de la Rosa. Está hecho de... Corcho, de corcho verde. Con azúcar y después, bueno, primero se pintó. Después se hizo la azúcar y después se dio otra mano de pintura. Y lo señalado de los ladrillos hizo un quemador. ¿Puedes hacerme la descripción en inglés del Arco de la Rosa, no? ¿Quién la va a hacer, la descripción en inglés? ¿No la va a hacer? Venga, puedo hacérmela. Este es el Arco de la Rosa monumento. Muy bien, ¿no? ¿Quieres que me lo traduce? ¿Quién me lo traduce lo que habéis leído? Venga. Este es el Monumento Arco de la Rosa. Está muy cerca de la Plaza Alvarado. Es muy vieja. Y va sobre una leyenda de una rosa y una princesa. Muy bien. Enhorabuena por el trabajo, chicos. Estamos en el siguiente, que son las pistas... ¿De quiénes vasos, no? ¿De quién es el trabajo? Nosotros dos. Cuéntame, ¿qué es? Pues la pista está hecha con corcho. También hemos hecho las porterías y todo. Y hemos utilizado los dedos de los cochecitos para hacer la pista. Hemos utilizado muñecos del Playmobil también, ¿no? Sí. Y a ver, la descripción en inglés, ¿cómo sería? Venga. Y ahora, ¿me lo traduces? ¿Quién me lo traduce lo que habéis leído en inglés? ¿Eh? ¿Sais capaces de traducirlo o no? Un poquito, ¿no? Más o menos, venga. Lo primero, lo primero no. Que está afuera de la ciudad. Va mucha gente a jugar al fútbol y a correr. También... Hacen carrera. Hacen carrera y juegan partidos de fútbol. Muy bien, chicos. Venga, seguimos por aquí. ¿Tenemos qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? ¿Una feria? ¿Quién es solo la ferianta? Vení por aquí. A ver, contadme, ¿cómo ha dicho este trabajo? Pues hemos cogido corcho, cartulina, en cartón, hemos hecho las casetas con el cartón y después le hemos pegado goma eva. Muy bonito, ¿no? Y también habéis utilizado los muñecos de Playmobil, ¿no? Sí, representando a las personas que van a la feria y que les gustan. Venga, hacedme la descripción en inglés que tenéis puesta ahí. ¿Y ahora es que me lo traduce? Venga, las dos. Muy bien. Que está ahí frente de nuestro padre Zú. Se celebra en agosto. Las personas van allí a comer, a bailar, a beber. Y que también bailan sevillanas. Muy bien, enhorabuena. Seguimos por aquí. ¿Qué tenemos ahora? La escuela de Juan XXIII. ¿Quiénes son los creadores de la escuela? Tú eres, ¿no? ¿Qué materia has utilizado? Pues una caja de zapatos en la que tenía un poco de juguete, la vacié, la envolví con papel y la pinté. Venga, adelante. This is Juan XXIII School. It's in Alameda Street. This is the best school in Marchena for us. We're at anecológica school. D'Andalusia map is opposite school. There are 18 classrooms in my school. Ahora me lo traduce, ¿vale? Es del colegio Juan XXIII. Está en la calle Alameda. El colegio se encuentra en las afueras de Marchena. Es un colegio ecológico. El mapa Andalusia está enfrente del colegio. Y hay 18 clases. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. A ver, estadio de fútbol, ¿de quién es? Por aquí. De vosotros, el estadio de fútbol, ¿no? Sí. Venga, pues contadme un poquito en inglés. ¿Qué es el campo de fútbol? Venga. This is the sport center. It's out the town. You can play many sports like swimming, fútbol, tenis, padel. No, no, no. Ya. Ya. ¿Y ahora traducir? En el 3. En el 3. Bueno, tú que has hablado poco todavía, ¿no? El campo de fútbol. Se practica fútbol, tenis, padel, natación. ¿De todo un poco? Muy bien, venga, enhorabuena, chicos. Seguimos por aquí. El gimnasio, al gimnasio, al gimnasio, venga. Cuéntame un poco, ¿qué habéis escrito del gimnasio? En inglés, venga, primero. This is the gym. It's name, Low gym. It's next to the Perea Bar. And it's opposite, Noacamón Bar. People go to the gym to keep fit. ¿Y ahora me lo vais a traducir? ¿Sí? Venga. Su nombre es Low gym. Está al lado del bar Perea y enfrente del Noacamón. Y la gente va allí para entrenarse. Pues muy bien. Venga, enhorabuena. A ver quiénes son los que han realizado este trabajo de la jefatura de policía, ¿no? Policía loca de Marchena. ¿A quién se le ocurrió la idea esta de hacer...? A todos. A todos un poco, ¿no? Sí. Habéis hecho una réplica exacta, ¿no? De lo que es el edificio de la policía. Sí. Material veo que es cartón, ¿verdad? Sí. Pues bien, empezamos a describir lo que habéis hecho de la policía. No, no, no. This is the police station. It's next to the Perea Bar. It's a new house. Policemen work here. You can see habla polisca. ¿Y la traducción cómo sería? Esta es la policía. Está al lado del bar La Brasa. Es una nueva casa. En ella podemos encontrar policías. Y también hay un coche negro. Muy bien. Enhorabuena por el trabajo. Y ya estamos aquí, en el hogar de pensionistas. A ver quiénes han sido las personas. Vosotros, ¿no? Sí. Venga, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer este trabajo? A mí. A ti, ¿no? ¿Por qué? Porque allí trabaja mi madre. Y están ahí haciendo muchas cosas interesantes para que los mayores se diviertan. Y después hemos hecho el trabajo con madera. También hemos usado muchas plastilinas. Y para los bancos hemos utilizado una caja de fruta. Pues muy bien. ¿Quién me empieza con la descripción? Venga. Retire my house. It's a mother house. It's in a garden. It's next to Prince Park. All people go there to do many activities, like reading, watching TV, playing cards, etc. It's got many rooms. Ahora la traducción. ¿Quién me la hace? Venga. Es una casa moderna. Tiene un jardín muy grande. Está al lado del Parque del Príncipe. Y la gente mayor va allí a hacer muchas actividades, como leer, jugar a las cartas, ver a tele, etc. Y tiene muchas, ahora no dejaré la palabra, muchas habitaciones. Muchos rooms. Muchos rooms. Muchos rooms. Y ya el último trabajo. Venga, cuéntame qué es. Lo hemos hecho con un cartón. ¿Pero dónde? ¿Dónde estamos? ¿Eso qué sitio es? En la piscina municipal. La piscina municipal. ¿Y cómo lo habéis hecho? Venga, cuéntame, cuéntame. Hemos cogido un cartón, lo hemos pintado. Hemos cogido tres tuppers, le hemos echado agua y le hemos echado tinta de agua para que parezca... Tinta azul. Tinta azul para que se parezca. Para que parezca así el color de agua. Y luego hemos hecho unos árboles, más o menos. Y hemos puesto los pre-móvil. Ahí no nos gustaría estar ahora a vosotros, la piscina, ¿verdad? Sí. ¿Qué descripción habéis hecho? This is the swimming pool. You can see three swimming pools. The swimming pool is for children. The swimming pool is open in summer. You can go to the swimming pool in June, July and August. Muy bien. ¿Y ahora quién me lo traduce? Esta es la piscina. Tiene tres piscinas. Esta es la piscina municipal, que tiene tres piscinas. Luego la piscina chica, que es para los niños. La piscina municipal se abre en verano y puedes ir en el mes de junio, julio y agosto. Muy bien, muchas gracias. Y has disfrutado de la piscina este verano, ¿no? Sí. Carmen, es una forma de aprender divirtiéndose, ¿no? Claro. Es que ese es el objetivo. Aprender divirtiéndose. Yo creo que es la mejor meta que hay. Es la metodología que funciona, ¿no? A mí me funciona muy bien. La verdad es que ellos se lo pasan bien. Esto es fuera de la clase, pero en la clase también tenemos la misma metodología. Es decir, aprender el inglés divirtiéndose siempre, disfrutando de ello. Yo creo que es el mejor método. Muy bien, enhorabuena por este trabajo. Y nada, el curso que viene veremos otra cosita, ¿no? Ya estamos en idea a ver para el año que viene qué proyecto hacemos. Ya sería con el sexto, los que están hoy en quinto. A ver ya. Nosotros le mostraremos a todos los marchineros. Muchas gracias y enhorabuena. Muy bien, muchísimas gracias. 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 Gracias.